Continuamos con la noche del lápiz de Platino y es momento de seguir viendo algunas de las mejores producciones de nuestra publicidad. Todos conocemos a alguien que quiere ser influencer, pero es un casi influencer. Bueno, acá estamos en Cataratas, mis mejores amigos, estamos esperando a que se conecte la gente, pero mucha garras. Están mis viewers, mis followers. ¿Estás ayudando? Ay, sí, ¿no me filmás un videíto? Conocidos. Acá con la marca, que son divinas. Por ser poco conocidos. Las recomiendo. Hola, mamá. ¿Cómo va? Casi influencers. No son influencers, pero con ICBC tienen beneficios como si lo fueran. Hacete cliente y obtenés los mejores beneficios en viajes, gastronomía, moda y mucho más. ¿ICBC? Sí. 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 ICBC. Sí, sí, ¿qué le pasó con el centro correspondiente? Yo lo traigo con supervisores. Es Pérez. Durísimo, ¿no? No, no, estos combativos me sacan. Y para llegar a casa y poner una de tiros. La gente de Estón te puede gustar. ¿La Netflix? Sí. Sí, Diego, un momento, por favor. Te tiro otra. Bronca. La serie, ¿eh? Persecución. Venganza. Quilomba. No, ¿cómo le voy a decir quilomba a usted? No, no, no. Por favor. Dígame su número de cliente, por favor. No, 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 no. Disculpe, disculpe. ¡Ah! ¡Depará! ¿Estás para cobrar acá? ¿Asesina? ¡Ah, ya! ¡A Hey, familia. Tenemos que charlar. Lo que suben a las redes hay que aprender a filtrar. Quiente mala puede suplantar mi identidad. Ya están un poco grandes para andar buscando un like. Hay que ponerle fin. Bien, sé. Tiene que compartir, genera mucho bullying, ojo con el Sharon Tee. Ustedes no lo entienden si lo quieren publicar, pero hay gente para enredar que eso no lo ve igual. El bullying, el acoso, el abuelo son peligrosos, detrás de una cuenta puede haber alguien monstruoso. Cantadito en el perfil hay que aprender a compartir, un espíritu que me resguarda, cuidado con el Sharon Tee. Movistar. La publicidad requiere constante innovación. El trabajo de influencers y el uso de la inteligencia artificial son solo algunas de las tendencias que ocupan la mente de los profesionales. Tendencias son las mismas desde hace años, lo que pasa es que se van profundizando y van pasando más al mainstream, pero las grandes estrellas de los medios siguen siendo la televisión y las grandes plataformas digitales, Meta y Google, es donde está enfocado el consumo de las personas. En años electorales hay un impacto de crecimiento en noticias. Se habla mucho de la tecnología, de la innovación aplicada a la publicidad, al marketing, el chat GPT, inteligencia artificial. Eso creo que llegó para quedarse y hay que ver quién mejor lo puede utilizar como herramienta. Creo que también los collabs o las colaboraciones entre las marcas también llegaron para quedarse. El marketing de recomendación, todo lo que surge en las redes sociales, los recomendadores, influencers, TikTok, etc. El tema de inteligencia artificial creo que arrancamos en 2023 más como una temática y ahora ya creo que lo terminamos y arrancamos. Ahora es una herramienta, pero en la etapa temática nosotros hicimos una campaña con Dr. Lemo en el Día del Amigo, donde era Tus Amigos Jamás se llamaba, donde hacíamos un paralelismo en los programas que te podía llegar a sugerir la inteligencia artificial para hacer con tus amigos versus los que la frescura y originalidad de tus amigos te pueden recomendar. Entonces fue bastante bien con esa campaña. Dicen que la inteligencia artificial nos va a reemplazar a todos. Pregúntale qué podemos hacer. Pueden pasar el día conversando y recordando momentos. El patúa me dice, chincho por otro. Ja, ja, ja. Hacer algo emocionante como practicar un deporte o juntarse a escuchar música. ¿Qué onda, Yuri? ¿Quién abre? Pueden reunirse a comer o preparar platos especiales. XD. Podrás reemplazar algunas cosas, pero a tus amigos jamás... Y lo que estamos viendo cada vez más de manera incipiente y acelerado tiene que ver con la aplicación de la inteligencia artificial tanto en los procesos creativos de las agencias y los clientes como en los procesos creativos de producción de contenidos en los medios. Así que eso definitivamente no es una moda, sino que es una tendencia que vino para quedarse, para cambiar la forma que hacemos las cosas, para generar eficiencias en todo lo que tiene con los procesos de producción, pero siempre se sigue necesitando y se va a seguir necesitando la creatividad del ser humano para generar algo que emocione y entretenga a las audiencias. Hablábamos un poco de la inteligencia artificial y nosotros experimentamos con Telecom, que es nuestra marca B2B, un comercial que lo hicimos puramente con inteligencia artificial. Menos el locutor, todo era de inteligencia artificial y fue una muy buena experiencia. Vuelve Telecom Summit, el evento de tecnología para potenciar tu negocio. Escuchá a los referentes de distintos sectores, contando cómo usan la tecnología. Conocé los casos de negocio que apostaron a la transformación digital. Lo último en procesos de trabajo y talento digital. Y además, inteligencia artificial aplicada a empresas. Como la que usamos para hacer este video. Seguilo online, 5 de septiembre, 9 y 30 horas. Telecom, tecnología que se vive. Un actor clave del marketing y la publicidad es el consumidor. En una Argentina dinámica y cambiante, ¿cuál es el mejor tono para acercarse a los consumidores? En términos del tono, hoy creo que está en bandeja la necesidad de ser efectivo. Y en esa necesidad de ser efectivo es ser lo más claro y minimalista posible en términos de cómo la propuesta de valor que tenemos para el cliente la podemos empaquetar en un mensaje que sea claro. En otras palabras, creo que hoy el tono se está alejando un poco de la concepción artística de la publicidad o de la concepción artística de la comunicación para estar en una sintonía mucho más efectiva y efectista de cara al mensaje. Desde Renault intentamos hacer que absolutamente todas las comunicaciones que hagamos sean comunicaciones cercanas y humanas. comunicaciones donde el auto deje de ser el foco de nuestros comerciales o de nuestras publicidades, sino que es las personas quienes son los protagonistas de estos comerciales y cómo el vehículo los ayuda en su vida diaria. Hay vehículos que están más enfocados, obviamente, a un uso particular, hay otros que están más enfocados a un uso más comercial, pero de todas maneras, siempre el vehículo de alguna manera está contribuyendo a la vida de las personas. Para mí el tono hoy, si no sos franco, si no sos pragmático, no sos concreto, franco porque no podés dar muchas vueltas. Tenés que ser como, digamos, me parece que justamente transparente y un poco directo. Pragmático porque tenés que ser muy contundente en eso que decís y el tono de la época es un poco pragmático, no en la Argentina, en el mundo. Y lo contundente o lo consistente es que tenga una evidencia que sostenga lo que decís, una evidencia empírica que sostenga lo que estás diciendo. Lo que no debemos olvidarnos no es solamente cómo llegar al consumidor, cómo recorrer ese funnel de punta a punta, sino una vez que el consumidor termina haciendo la compra, cuál es la experiencia que tiene con mi producto, cuál es la experiencia, como llaman algunas categorías, la experiencia de post-venta. Me parece que a veces hacemos un esfuerzo enorme como marketineros en tratar de llegar a esa venta y después no terminamos de dar vuelta y de generar ese engagement con el consumidor que hace que sea nuestro principal endorser de marca. Así termina un nuevo bloque de nuestro programa. En instantes hablaremos un poco más sobre otro de los grandes protagonistas de nuestra publicidad, el fútbol. Y la selección argentina, obvio, cuando vuelva la noche del lápiz de platino.